Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video correspondiente a hoy miércoles 20 de marzo del año 2024, donde llevaremos información sobre las lluvias que pudieran presentarse en la tarde de hoy en la zona del Caribe, el área de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Será un video completo, por eso le sugiero que se quede hasta el final para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país. También les pido que se suscriban a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y vas a recibir una notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Como usted puede apreciar, según este modelo, para la tarde de hoy no se muestra gran actividad de lluvias. En la zona del sur y sureste del territorio de Estados Unidos, usted puede ver que este modelo está mostrando pues un cielo más despejado. Sin embargo, para parte de la zona del noroeste, ahí central del territorio de México, se aprecia un área de nubosidad que pueda que produzca algunas lluvias para la tarde de hoy, según muestra este modelo. Mientras que también muestra algunos campos nubosos ahí entre la zona de Texas y la frontera mexicana. También este modelo para la tarde de hoy está mostrando algunos campos nubosos ahí sobre la zona del sureste del territorio de México. También en la zona del sur se muestra algo de nubosidad para el territorio de Belice. En el área del sur también algunos campos deberían estar presentes en la costa pacífico del mismo territorio de Guatemala y quizás algunos campos más débiles estarían presentes en la costa pacífico del territorio de El Salvador. Mientras que para la zona de Honduras, este modelo no muestra gran actividad de lluvias para la tarde de hoy. Para el territorio de Nicaragua, en la costa caribe, se muestran algunos campos nubosos que pudieran producir algunas lluvias durante la tarde de hoy. También el mismo panorama para el territorio de Costa Rica y el área de Panamá, que quizás pudieran producirse allí algunas lluvias, según muestra este modelo en la tarde de hoy, especialmente sobre el territorio panameño y parte también del territorio de Costa Rica. Para los países de Suramérica, como usted puede apreciar, en la zona occidental y la zona noroeste del territorio de Colombia, deberían presentarse allí lluvias importantes con tormentas eléctricas, según muestra este modelo para la tarde de hoy. También este modelo está mostrando actividad de lluvias con algunas tormentas eléctricas para la zona sur del territorio de Venezuela. Pasamos a las islas del Caribe. Usted puede apreciar que el territorio de Puerto Rico durante la tarde de hoy tendría lluvias, según muestra el modelo europeo. Es decir, que aparentemente para la zona de Puerto Rico en el día de hoy pudieran presentarse lluvias, especialmente durante el periodo de la tarde. Usted puede ver también que en la zona de la República Dominicana pudiera presentarse en la tarde de hoy un cielo bastante nublado, donde pudieran ocurrir algunas lluvias, siendo estas lluvias más notables en la zona central del territorio dominicano y cruzaría también toda esta nubosidad hacia la zona del territorio de Haití. Para la zona de la isla de Cuba, usted puede apreciar también bastante nubosidad para la tarde de hoy, a excepción del área del occidente, donde no se muestra gran nubosidad como en el resto del territorio cubano. Pasando entonces al territorio de Jamaica, también para la tarde de hoy, según este modelo, que es el modelo europeo, también se muestra allí un cielo bastante nublado, donde no se descarta la ocurrencia de precipitaciones durante la tarde de hoy. Según muestra este modelo, las lluvias estarían más concentradas sobre el territorio de Colombia, el área de República Dominicana y la zona de Puerto Rico, también es parte del territorio de Cuba. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede con este pronóstico, a ver si el modelo continúa insistiendo ya que estas lluvias, pues o este modelo o este pronóstico, debo decir, debería cumplirse para la tarde de hoy. Así que vamos a estar pendientes. Tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Félix estuvo con ustedes.